Madres de familia de la Escuela Primaria Federal Romeo Rincón Castillejos, ubicada en la colonia Lindavista Shankantuxla Gutiérrez, denunciaron que la dirección del plantel dispuso que los alumnos ya no podrían recibir alimentos de sus familias previo al receso. Esta disposición afecta a aquellos alumnos que por cuestiones económicas no pueden llevar recursos para comprar alimentos dentro de la institución. A mí me afecta lo que está pasando ahorita en cuestión de los desayunos, porque tengo dos niños, a mis hijos yo trabajo y como yo, muchas mamás también trabajamos. Entonces, yo por mi trabajo veo a mis hijos dos, tres horas en el día, hora y media en la mañana, mucho una hora en la tarde, porque pues estar abajo en la tarde. Entonces, por lo menos quiero tener el detalle de traerles a las 11 de la mañana sus desayunos calientes a mis hijos. Pero con esto, de que la directora pues quiere cerrar el portón y no quiere permitir que los niños desayunen a las 11, sí me afecta. De hecho, a mis hijos ya los dejaron sin desayunar. Mi hijo mayor les trajo su desayuno porque trabajé en la mañana y no le permitieron que mis hijos recibieran el desayuno. Los dejaron sin desayunar. Pese a que los padres de familia han buscado que la supervisión escolar les ayude a resolver la problemática, lamentablemente las autoridades les han dado la espalda. Pasó un caso con mi papá, que mi papá vino a dejarles un pequeño refrigerio y no le dejaron acceder. Mis hijos son muy especial, traen desayunos de aquí, pero hay momentos que a mí sí se me complica. Igual, de la misma manera no puedo estar comprando porque vamos al día. Igual hemos vivido en humanías dentro del comité, igual tuvimos una junta con supervisión. Y pues igual nos leyeron pues un montón de, según reglamentos, de cómo íbamos a trabajar, las normas y todo. Entonces, desgraciadamente, pues nosotros no vimos alguna solución. Vimos como que complicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de vez de arreglarnos las cosas, a nosotros nos dijeron pues claramente que nosotros nos teníamos que acatar pues a lo de la directora. Y desgraciadamente a nosotros no nos dejan acceder a la escuela, nos restringieron la entrada. Y nosotros hemos querido trabajar, pero de igual manera no nos dejan. Las madres y padres de familia están preocupados por la seguridad de sus hijos, pues la directora se ha tornado violenta en algunas ocasiones. Además, temen que por la falta de alimento los menores puedan tener afectaciones en la salud. Pues un detalle de que pues un vendedor ambulante estaba vendiendo a la hora de receso aquí. Eso fue el primer detalle que para que nosotros nos restringieran los desayunos. El señor recibió agresividad verbalmente por la directora. Cuando hubieron padres de testigos que nos afirmaron de que sí, la doctora fue muy, no tuvo palabras para expresarse o para, ahora sí, pedirle el alojamiento a la persona. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.